Hola a todos y seguimos conectando a los venezolanos y venezolanas viviendo fuera de la frontera de Venezuela con su país. Hoy les traemos el segundo vídeo de La Guaira. Comencemos. La Guaira ¿Qué mejor que comenzar este vídeo acerca de La Guaira que con el puerto de La Guaira? Ya les muestro. Observe. Así es como está esta parte del puerto de La Guaira en el 2020. Paramos acá. Vamos a hacerle mejor un paneo de esta sección para que todos ustedes viviendo por fuera. Vean cómo se consigue La Guaira a este nivel. Nivel de casi maiquetín. Paramos. Hemos llegado a este punto. Observe. Dice La Guaira. Vamos a hacer un paneo por acá para que todos ustedes puedan observar cómo se consigue este sector de La Guaira en este año. Que va a ser otro gran paneo por acá. Acá tenemos Damasco. Y por aquí tenemos un bar restaurante. Ya no. Vamos a parar acá. Observen. Esto es otro ángulo de la misma fuente donde está la palabra La Guaira. Aquí en este sector. Paramos acá. Yo sé que este video es acerca de Catia la Mar. Pero consideré que también pudiese incluir todas estas imágenes de esta parte de La Guaira a todas aquellas personas que vivieron por acá y que pueden estar interesados o interesadas en conocer cómo se consigue La Guaira en este año 2023. Aquí tenemos la estatua de Simón Bolívar. Allá vamos a ver. Tenemos otra estatua. Y por acá está el bar restaurante Pop que ya antes le había señalado en este centro comercial. Se llama VIP La Guaira de Simón Bolívar. Y vamos a parar acá. Bueno, hoy hemos llegado a este otro. Ya les muestro una estatua del general Carlos Sublet que tenemos en presa. Perdón. Esta es una estatua erigida al coronel general Carlos Sublet. 1789-1879. Vamos a hacer un paréntesis. Baneo por acá. Observen. Baneo lento. Para que observen cómo se consigue La Guaira en este año. Ya tenemos una señalización que dice París. Y por allá es donde nosotros hemos venido. Bueno, pues sí. Qué grata sorpresa para ti. Si tú viviste alguna vez en La Guaira y estás viviendo fuera de las fronteras de Venezuela, que alguien te presente un video acerca del sitio en donde tú naciste y creciste. Paramos acá. Este sector como que se llama Los Cilos. Vean. Aquí también tenemos otra fuente. Allá era donde nosotros veníamos. Paramos acá. Este parte de lo que es el Mar Caribe. Frente a las costas venezolanas. Paramos aquí. Estamos frente a este momento. En honor a Milano. A Cherno. Tienen unos cañones. Vamos a rodearlos para que todos ustedes vayan a observar. Y dice. Esta estatua de Sebastián Francisco de Miranda fue donada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante la gestión del presidente Nicolás Maduro Moro para honrar a uno de los venezolanos venezolanos más universales de todos los tiempos. Ciudad histórica de La Guaira. Diciembre de 2022. Y fíjense. Vamos a presentar en pantalla otro punto de vista de este sector de La Guaira. Esta es la parte colonial. Y por allá es de donde nosotros hemos venido. Paramos acá. Por acá seguimos teniendo el Mar Caribe. Paramos acá. Observen. Todas estas casas son del tiempo de la colonia. O al menos lucen comentarios. Vamos hacia allá. Así que tú decidiste un buen día. No regreso nunca más a Venezuela. Bueno, pero eso no quiere decir que no estés conectado o conectada con tu país mediante estos videos. Si te suscribes a mi canal siempre vas a estar actualizado o actualizada acerca de todas las partes de Caracas, de La Guaira, de Guarena y Los Peques. Por ahora. Aquí hemos llegado a esta parte. Este es el Consejo Municipal Bolivariano, Municipio de Vargas. Y ya tenemos otra casa que también debe tener muchísimos años para construir. Y a su lado aquella que es el Instituto Universitario de La Guaira. También es como de los años de la compañía. Seguimos por allá. Ok. Llegamos a este punto. De nuevo. Este era el Instituto Universitario de La Guaira que ya les había mostrado previamente. Previamente aquí tenemos otro edificio. Y aquí tenemos el Banco Universitario de La Guaira. Por allá. Aquí hemos llegado a este punto. Observa. Vamos a seguir transitando por allá. Aquí llegamos a la alcaldía de La Guaira. Por allá es por donde nosotros hemos venido. Por donde están los sitios. Vamos a seguir transitando a lo largo de esta avenida de España. Aquí tenemos un letrero que dice Ciudad Histórica La Guaira. Y tiene unos ángeles. Vamos a hacer un paneo por acá. Para que todos ustedes, guaireños, guaireñas, que ya no viven acá en Venezuela, que están viviendo en el exterior, vean cómo está este sector donde tú viviste en el 2023. Paramos. Y aquí tenemos la casa Huicuzcuana. En el año 23. Esta es la sede de Hipostel. Y aquí también tenemos el Banco de Venezuela. Vamos a filmar de donde nosotros hemos venido. Nosotros hemos venido desde por allá. Donde viene aquel autobús rojo. Paramos. Y hemos llegado a este otro punto. Ya les muestro. Aquí tenemos el edificio Taurel Subursales. Nosotros hemos venido desde allá. Vamos a hacer un paneo por acá. Para que todos ustedes, venezolanos, guaireños, que alguna vez vivieron por acá, me lo dejan en los comentarios. Y me dicen, por decir, Julio, yo viví por allá y lo consigo muy cambiado, lo consigo igualito. Pero me dicen algo. Y hemos llegado a este punto, que está en este edificio. Y vamos a seguir caminando hacia donde está aquel reloj. Paramos acá. Aquí llegamos donde está este reloj. Y por allá hay unas señalizaciones que dice Maiketía Centro. Catalamar, Caracas, Puerto La Guaira, Félix. Vamos allá. Bueno, y con la avenida España a mis espaldas, hemos llegado al final de este corto video acerca de cómo está La Guaira en este año 2023. Para todos ustedes, venezolanos, venezolanas, guaireños, que están viviendo fuera de la frontera de Venezuela, que no saben todavía si regresan, ¿no? Un gran abrazo y será hasta pronto. Chao. 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 .